El oído El oído El cielo acostado Detuvo el tiempo en el beso Y se besó a mí en el tiempo Cuéntame al oído ¿A qué sabe ese momento? ¿Dónde quedan hoy los días en que aquello era un sueño? Cuéntame al oído ¿Dónde duermen hoy tus miedos? Si aún guardas sus caricias en la caja del recuerdo Cuéntame Cuéntame El cielo acostado Detuvo el tiempo en el beso Y se besó a mí en el tiempo El cielo acostado Detuvo el tiempo en el beso Y se besó a mí en el tiempo El cielo acostado Detuvo el tiempo en el beso Y ese beso a mí Sí, en el tiempo El cielo acostado Nos detuvo en el tiempo Nos detuvo en el tiempo Y se besó a mí Cuéntame al oído ¡Gracias!